Celaya se convirtió en el primer municipio de Guanajuato en contar con un servicio de taxi seguro para las mujeres. Al certificar en esta materia a 174 operadores, la regidora María de San Juan Espinosa Bolaños resaltó que durante seis meses los taxistas fueron capacitados en temas de perspectiva de género, seguridad, derechos humanos e historia de Celaya para ser un medio de transporte confiable para sus pasajeras. Como les dije, hoy es un día muy especial. Hoy se entrega al primer grupo de operadores de taxi el distintivo de taxi seguro para las mujeres. Y no es por presumir, pero somos el primer municipio aquí en el estado de Guanajuato que vamos a tener ese plus en el transporte de taxis. Así es que siéntanse privilegiados. Son nuestros invitados especiales, todas y todos los operadores de taxis. Claro, porque también hay mujeres. Estamos incluidas en todos los lugares. Nos vamos colando poco a poco, pero aquí estamos. A través de esta certificación, los operadores recibieron un distintivo de taxi seguro, donde a través de un código QR los usuarios podrán verificar la identidad del chofer, así como los cursos en los que participó. Asimismo, los taxis están identificados con una franja morada en la parte delantera, trasera y lateral. Estos 174 operadores de siete líneas de taxis representan poco más del 10% de los 1.600 taxis concesionados que hay en el municipio y se buscará seguir capacitando a más operadores. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.